muy buenas a todos mucho tiempo sin grabar un vídeo y sin estar por aquí con vosotros pero bueno ya se sabe que es la vida es la vida que nos lleva vamos a hablar de una cosita que igual os interesa vale bueno como sabéis yo tengo una una ic705 de icom y no sé si habréis oído que hay algunos casos de icom 705 averiadas por conectar un amplificador exterior bueno vamos a hablar sobre esto y sobre cómo interfasar la 705 y esto puede extenderse y ser usado con otros equipos también corriendo poco o ningún riesgo para para nuestro equipamiento me acompañáis dentro vídeo bueno el caso es el siguiente yo tengo un equipo de radio y tengo un amplificador de potencia vale un alfa lima que se le decía un amplificador de potencia que esto está conectado por una línea de radiofrecuencia por un cable coaxial pero hay amplificadores que cuando ven la radiofrecuencia se conmutan y se ponen en transmisión pero hay amplificadores que no en las bandas de hf es bastante común encontrar amplificadores que necesitan un cable que les diga estás en transmisión y a este cable se le puede llamar sen que incluso en algunos equipos aparece como a lc aunque la lc es otra cosa que no vamos a entrar ahora mismo pero esta línea que comunica el equipo con el amplificador de potencia en realidad no es más que un cortocircuito o sea si de mi amplificador de potencia salen dos cables un positivo y un negativo lo que hace esta conmutación en la emisora es conectar estos dos cables como si yo tuviera aquí un interruptor que clic lo accionará y me hiciera un cortocircuito bueno corren por ahí voces que dicen que la 705 tiene problemas cuando lo conectamos a amplificadores y sobre todo a los amplificadores más económicos vale este por ejemplo esto es un mxp 20 es un amplificador de 45 50 vatios de potencia para hf tiene aquí la conmutación de bandas y este amplificador necesita una señal que le diga ponte en transmisión vale no tiene detección de radiofrecuencia ese amplificador en concreto tiene un pequeño problema que es que en estos dos cables que vienen los que se usan para decirle ahora estás en transmisión hay una pequeña tensión remanente no no están a potencial cero no están a cero voltios ahí no sé si son tres o cuatro voltios de tensión vale y esto en algunos casos podría dar problemas entonces dejarme que os vaya enseñando cosas en primer lugar la 705 tiene aquí en este lado un botón etiquetado como sen que es el que utiliza para controlar amplificadores y en el manual se lo describe de esa manera y en el mismo manual si miro más adelante en la información de conectores me dice que el pin se pone en estado bajo cuando el transceptor transmite es decir si yo tengo aquí la ic705 resulta que en este conector sen yo tengo aquí dos cables un positivo y un negativo vale resulta que este cable está a 13 voltios bueno 13 12 voltios a la tensión de alimentación del equipo y aquí te dice que cuando el equipo se pone en transmisión la tensión de salida baja a menos de 0,1 voltios vale o sea si estaba en un nivel alto imaginaros que esto es una pantallita esto es el cero esto de aquí es el cero si estábamos a un nivel alto de 13 voltios cuando yo me pongo a transmitir esto cae pam la señal cae aquí vale cuando yo transmito la señal cae a cero y te dice tensión de salida menos de 0,1 voltios flujo de corriente máximo 200 miliamperios que significa esto que él espera que a través de esta conexión no circulen por dentro del 705 más de 200 miliamperios si no se podrían causar daños si miramos el esquema del 705 en él podemos ver un momento cojo la hoja en él podemos ver cómo está montado esto vale yo tengo este este es el jack de sen alc aquí hay varias señales esto de aquí en medio es el alc no me interesa no lo estamos viendo ahora me interesa esta señal de aquí cuando entra y conecta por aquí circula una tensión que llega a estos transistores y si tengo el equipo en transmisión estos trans estos transistores mosfet que hay aquí están conduciendo para llevar la señal a tierra para llevarla a potencial cero por lo tanto por aquí circula una corriente y esta corriente según me dicen las características del equipo ha de ser menor de 200 miliamperios si no puedo dañar estos transistores de aquí y si daño estos transistores que son unas pulguillas microscópicas que apenas se ven voy a tener que pasar por servicio técnico salvo que sea muy bueno con el soldador y pueda cambiarlos por lo tanto vamos a ver qué podemos hacer para reducir este riesgo y poder conectar el amplificador a nuestros equipos estando un poco más tranquilos el caso es que tengo una solución fácil me puedo ir a la tienda y me puedo comprar un cable para este equipo que me proteja es algo que ya existe comercialmente hay una empresa que se llama radio dan puntocom que tiene un buffer para el icom 705 que te lo vende por 79 dólares prácticamente 80 dólares bueno más portes más gastos de envío más aduana puesto aquí en españa no creo que baje de los 100 euros posiblemente se pueda encontrar en el mercado europeo no lo he buscado vale pero posiblemente se pueda encontrar y esto se supone que me aísla el 705 me lo aísla de lo que es el amplificador para evitar el riesgo de que una tensión excesiva por ese cable me pueda causar daños dicho esto permitirme una puntualización esto no significa que yo necesite obligatoriamente esto si yo tengo un amplificador de potencia y en sus características me dice que la tensión perdón que la intensidad que circula por el cable es menor de 200 miliamperios yo podré conectarlo a la emisora y no me tendré que preocupar de más pero si es un amplificador auto construido como uno que tengo yo por ahí o es uno de los baratos como éste pues hombre yo creo que es recomendable lo que pasa es que lo que no os voy a recomendar es que os gastéis 100 euros es lo que yo digo yo siempre no somos aficionados a una afición técnica tenemos que poder encontrar soluciones a las cosas bueno y qué soluciones podemos encontrar a esto hay varios esquemas por internet si los buscáis que sugieren unos montajes con unos transistores o con unos mosfets de tal manera de que al final puedas terminar pues accionando un relé para hacer esa puesta a tierra vale lo cual te aísla eléctricamente la cosa o con algunos transistores mosfet pues hacer lo mismo evitar que circule esa intensidad hacia el 705 yo me puse a mirar el tema me permitís yo me puse a mirar el tema y más o menos se me ocurrieron algunas ideas vale hay una cosa que se llama un opto acoplador un opto acoplador es yo tenía uno por aquí no sé qué he hecho con él mira aquí un opto acoplador es un bichito de estos así de minutos que apenas se ven que tiene por un lado un fotodiodo dentro en el interior en el encapsulado y un transistor fotosensible de tal manera que cuando yo por un lado le hago circular corriente él internamente emite pulsos de luz que hacen que por aquí se reproduzca la misma forma de onda es decir si aquí tengo una onda así cuadrada al otro lado tendré una onda así cuadrada el caso es que aquí tengo un aislamiento eléctrico entre una parte y la otra yo puedo tener aquí una señal esa señal la voy a ver replicada en el otro lado a través de esta transmisión pero voy a poder separar ambas partes de tal manera que no tenga problemas pues con una intensidad extraordinaria porque yo siempre podría coger esta señal que me viene desde desde la emisora y podría utilizarla para accionar un relé pero claro los relés consumen y si un relé me pega un pico de más de 200 miliamperios corro el riesgo de fastidiar el equipo entonces bueno yo y más o menos ya tenía claro lo que quería montar aquí cuando me di cuenta de que ya estaba hecho ya estaba hecho porque los señores de aliexpress lo están vendiendo concretamente de lo que hablo es de esto estos módulos se venden para conectar al arduino a plataformas sp 32 y similares y no son más que una entrada para 5 voltios para una señal entre 0 y 5 voltios unos opto acopladores que hay aquí que controlan a unos transistores que accionan unos relés y estos relés abren y cierran los contactos que es lo que yo quiero que me haga el equipo pero claro esto está pensado para el uso con un arduino con lo cual vamos a tener que hacer una pequeña modificación pero bueno ahora os lo explico nada importante por cierto si esto me costaba 80 dólares y fácilmente nos íbamos a los 100 entre pitos y pautas este modulito de dos relés nos sale por un euro y si en lugar de este modulito quiero el de un solo relé todavía es más barato yo os lo voy a enseñar con el de dos relés porque quiero controlar dos amplificadores de potencia y quiero tener dos señales separadas entre sí dicho esto vamos a ver las modificaciones que tenemos que hacer cosa curiosa normalmente de estos cacharros chinos no suele haber nada de documentación pero de este hay un pequeño manualito vale hay un pequeño manualito que entre otras cosas tiene el esquema con lo cual nos lo ponen en bandeja y las modificaciones a realizar son absolutamente mínimas de hecho vamos a cambiar una resistencia vale este es el esquema está dos veces porque son dos relés vamos a mirar solamente uno vale miramos este de aquí arriba como os decía tenemos un aislamiento eléctrico aquí en medio estos módulos tienen aquí un jumper de color amarillo este que es el que nos une estas dos líneas de aquí si os fijáis a la derecha tengo el control del relé con su línea de alimentación por aquí entran los 5 voltios que van al relé y a la izquierda tengo el fotodiodo y la conexión que irá a la emisora que por defecto si el jumper está puesto funciona también a 5 voltios pero si yo le quito el jumper yo aquí puedo meter una tensión distinta 13 voltios por este lado 5 voltios por este lado los 5 son para controlar el relé también podría buscarme un modulito que tuviera relés de 12 y me ahorraría esto pero bueno como éste ya lo tengo en casa y total por un euro pues tampoco le vamos a dar muchas más vueltas no lo que sí que vamos a hacer es cambiar una resistencia la resistencia r1 vale que está aquí está rotulada en placa es una resistencia de 1k la vamos a cambiar por una resistencia de 10k porque vamos a bajar la tensión que llega al fotodiodo y de paso vamos a bajar también el consumo de esta parte del circuito lo vamos a reducir para que os hagáis una idea con la resistencia cambiada a 10k el consumo cuando yo pongo la línea en cortocircuito porque lo he medido es inferior a un miliamperio o sea es menor de un miliamperio con lo cual tenemos un margen de seguridad extremadamente amplio yo que lo utilizo con dos relés y por lo tanto accionó dos fotodiodos el consumo se me queda en 1,3 miliamperios o sea nada una miseria totalmente seguro de cara a la emisora entonces lo que vamos a hacer es cambiar esta resistencia de 1k por una de 10k es de soldar y soldar no tiene ninguna otra guerra y vamos a quitar este jumper vale este jumper lo retiramos con lo cual yo aquí tengo una señal que está marcada jd vcc que es el lado de los 5 voltios y otra que está marcada vcc que es el lado de los 13 voltios y yo aquí vendré e inyectaré mis tensiones vale inyectaré la tensión de 13 voltios por un lado la de 5 voltios por el otro y las masas que serán comunes a las dos y en este lado de aquí en este conector tengo las señales in1 y in2 que están aquí en el esquema que son las dos líneas que yo voy a poner a masa para conseguir que se accionen los relés para conseguir los 5 voltios voy a montar pues un 7805 un regulador de tensión hay otras opciones podríamos montar otras cosas vale pero bueno por sencillez le vamos a poner un 7805 de tal manera que a partir de los 13 voltios que yo voy a meter aquí a la placa los voy a pasar por el 7805 voy a obtener los 5 voltios para controlar los relés y esos 5 voltios los vamos a meter al otro lado de la placa es una modificación muy sencilla bueno y aquí lo tenemos a ver para que hago zoom vamos a ver si así que se vea bien vale para que podáis ver he cambiado las dos resistencias de un k por dos resistencias de 10k y aquí de este conector he sacado tres líneas que las he traído a un 7805 un regulador de tensión que he pegado literalmente con una aleta de disipación de calor porque estos se calientan lo he pegado encima de los de los relés y bueno si os fijáis aquí tengo algo finito para para apuntar vale aquí hay dos condensadores vale es un condensador de 220 nanofaradios entre la entrada y negativo y uno de 100 nanofaradios entre la entrada y el negativo vale que son los dos condensadores recomendados para montar con los 7805 yo ahora lo que haré esta línea vcc de aquí la tengo aquí es la misma yo por aquí voy a entrar ahora la señal de 13 voltios por aquí entraré la masa que es la misma masa que hay en este lado y para que podáis oír el clic pues con un cable citó voy a cortocircuitar la línea y n2 o y n1 con el ground vale entonces segundito que me pongo yo aquí unos cables para que podáis verlo cojo aquí unas pinzas y le pongo por un lado el ground por el otro la tensión de alimentación y si me cojo un cable citó vamos a ver lo pongo entre tierra y la primera de las señales no sé si lo oís como el relé se acciona guapa es un corto vale ahora tengo el relé accionado veis el led que se ha encendido en la placa se apaga el led está aquí puedo encender el otro relé que tiene el led aquí y el consumo es absolutamente despreciable es prácticamente nada vale y en este lado que voy a tener pues en este lado tengo un contacto normalmente abierto que es entre el centro y este y un contacto normalmente cerrado que es entre el centro y este dependiendo del tipo de amplificador vale hay amplificadores que me van a necesitar el contacto normalmente cerrado pero normalmente utilizaré el normalmente abierto yo llegaré aquí con mis dos cables desde el amplificador uno quedará conectado a la parte central y el otro quedará conectado al otro extremo y esto este relé pues no es otra cosa que un interruptor que lo que va a hacer va a ser unirme las dos líneas y por lo tanto me va a crear el cortocircuito que yo necesito para poner la línea del amplificador a valor cero y que se accione entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a montar esto de forma un poco más presentable le voy a poner sus conectores le voy a poner un cable con un conector jack para poder conectarlo a la 705 y por el otro lado un conector para poderlo conectar al amplificador de potencia y entonces os lo voy a presentar todo junto para que lo podáis ver funcionando bueno ya lo tenemos ensamblado y metido dentro de una caja le he montado aquí un conector jack de tres milímetros y medio para ir al 705 por aquí le he puesto dos conectores de tipo esto no sé si es un cinch una recea no recuerdo bueno conectores que he montado unos cablecitos aparte y bueno y para alimentarlo a 13 con 8 su correspondiente toma de alimentación vale esto queda así ya esto se le puede poner su tapita correspondiente con lo cual quedará recogidito bueno pues vamos a ponerlo con la emisora y el amplificador y vamos a hacer una prueba rápida y aquí ya tengo ahora montado el escenario es caótico vale aquí hay cables por todas partes esto ya lo montaremos más ordenadito pero bueno para que se vea tengo aquí la 705 con el cable conectado a la talidad en ese mismo cable es el que me viene a la cajita con el relé que tiene su alimentación de 13,8 voltios y una de las salidas de relés está conectada al amplificador de potencia que es un MXP50 que no tiene box vale y que tiene que accionarse con el PTT tengo el equipo en la banda de 10 metros y si yo ahora le pico al al PTT podéis oír la caja de relés como se acciona y como aquí el led de transmisión se me pone en transmisión con lo cual ya tengo solucionado el poder controlar los amplificadores de potencia con la 705 a través de la salida de Senn ALC que tiene este equipo y no mucho más principalmente como ya lo sabéis yo muestro cosas que voy a utilizar yo y mi idea no es daros recetas hechas para hacer cosas esto ha sido un pequeño invento y espero que este invento os de ideas a vosotros para hacer otras cosas lo que busco no es facilitaros kits sino daros ideas para que vosotros seáis los que hagáis vuestros propios avances y de momento nada más esto lo volveremos a ver vale este es el primer vídeo de varios donde voy a ir preparando una serie de cosas que luego veremos todas juntas trabajando pero ya llegaremos a todo llegaremos y nada más por hoy espero que os haya resultado interesante y como siempre nos vemos en el próximo vídeo un saludo muy fuerte a todos